Llega un momento, la nieve se pierdo, lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucha el lamento, solo el silencio, lucharé como un animal, como un animal, animal. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Let's proceed to the next dance The very dramatic Rumba ¡Gracias! You're next year but I like Slacks It's really next year Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.